La Contraloría Distrital, en cabeza del Contralor Julián Mauricio Ruiz, acompañó la firma del acuerdo entre la CAR, la entidad contratante y el consorcio contratista Petar El Salitre, en el que pactaron acudir al amigable componedor, en cabeza de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para solucionar las controversias en el proyecto. Hoy la CAR y el consorcio constructor de la Petar El Salitre acordaron que sea un amigable componedor el que definitivamente defina las diferencias técnicas existentes entre contratante, contratista e interventoría, para lograr superarlas y que se ponga al servicio de todos los bogotanos la Petar. La figura del amigable componedor quedó a cargo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el plazo de entrega será ampliado a seis meses más, sin generar adiciones en el presupuesto del proyecto. El contrato del año 2016 venga a dirimir algunas diferencias que hemos tenido entre la firma contratante y el contratista. Entonces creo que es un importante paso, es algo que los ciudadanos estaban queriendo escuchar y la claridad absoluta de que este contrato, independiente de las diferencias, en ningún momento tendrá un peso de sobrecosto. La Contraloría de Bogotá pidió tener presentes las recomendaciones técnicas del acueducto de Bogotá para que el proyecto funcione de manera óptima y los recursos de la ciudad estén salvaguardados.